Nye'e Nye'e en lengua guaraní significa palabra y también Nye'e significa alma Creen los indios guaraníes que quienes mienten o dilapidan la palabra son traidores del alma Simón Valentínez busca en vano la palabra que se le escapó antes de decirla Simón Valentínez busca en vano la palabra que se le escapó justo pero justo antes de decirla ¿A dónde habrán ido a parar esas palabras que Simón Valentínez tenía aquí en la punta de la lengua? ¿Habrá algún lugar donde esas palabras se encontrarán? ¿Tal vez el reino de las palabras? ¿Pero qué pasa con esas palabras que sabíamos que teníamos que decir? y no nos atrevimos y las callamos y las guardamos por miedo no nos atrevimos o no sé a qué esas palabras desaparecen esas palabras mueren esas palabras se reencarnan Simón Valentínez Busca en vano la palabra Que se le escapó Antes de decirla Simón Valentínez En Haití los cuentos solamente se pueden contar de noche Y quien osa contar de día merecerá la desgracia La montaña Le arrojará una pedrada en la cabeza Y toda su familia caminará En cuatro patas por toda la eternidad En Haití los cuentos se cuentan de noche porque De noche vive lo sagrado Y quien sabe contar Cuenta sabiendo que el nombre Es la cosa que la palabra nombra Ella no podía abrir los ojos Tenía los ojos hinchados Sus ojos le ardían Cuando se restregaba los párpados Se le salían las cejas Cuando se restregaba los párpados También las pestañas se le salían También las pestañas se le salían Ella estaba en un cine Y cuando por fin lograba mirar algo Solo veía un mundo negro Cuando por fin lograba mirar algo Cuando ella estaba en un cine Porque cuando se restregaba los párpados También las pestañas se le salían Cuando se restregaba los párpados Se le salían las cejas Sus ojos le ardían Los tenía hinchados Ella No podía abrir sus ojos Yo soy Desarmando narraturgias Yo soy Soy agua, playa, cielo, casa, planta Soy mar atlántico, viento y América Soy un montón de cosas Santa Mezclaba con cosas Humanas ¿Cómo te explico? Cosas Mundanas Fui niño Con una teta Techo Manta Más miedo Cuco Grito Llanto Raza Después mezclamos las palabras Y se escapaba en las miradas Algo Algo pasó No entendí nada Vamos, decime, contame Todo lo que a vos Te está pasando ahora Porque o si no Cuando estás Tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie cree que adentro algo se muera Hablar mirándote a los ojos Sacar lo que se pueda afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas Cosas nuevas Cosas nuevas Cosas nuevas En plazas Pueblos Y mercado El joven armando El desarmando Contaba cuento Contaba cuento En plazas Pueblos Y mercado El joven armando El joven armando El desarmando Sí Contaba cuentos Y contaba historias Maravillosas Que deslumbraban Desde el más grande A la persona más chiquitita Eran historias Que viajaban en los imaginarios Más recónditos De cada ser humano La gente La gente lo esperaba horas Horas en las plazas Sentados Para escuchar Al joven armando El desarmando Contar Las mejores historias Hasta los perritos Se quedaban Quietos Con la colita Parada Para escuchar Las historias Y no perderse Pero si Ni siquiera Un segundo De cada narración Contaba El joven armando El desarmando Y la gente En realidad El joven armando El desarmando Contaba unas historias Fabulosas Fabulosas Bueno y Como a todo el mundo Pasó el tiempo Y como dice la canción El tiempo pasa Y nos vamos Poniendo viejos También le pasó El joven armando El desarmando Y ahora Era el viejo Armando El desarmando Quien seguía Contando historias En las plazas Los pueblos Y los mercados De todo el mundo En plazas Pueblos Y mercados El viejo Armando El desarmando Contaba cuento Contaba cuentos En plazas Pueblos Y mercados El viejo Armando El desarmando Ahora con la sapiencia De los años Contaba historias Fabulosas Historias Realmente Emocionantes Lo único Distinto Era que Ahora nadie Lo escuchaba Las personas Pasaban Y caminaban Incluso pasaban Por delante De él Nadie Lo escuchaba Y el viejo Armando El desarmando Contaba Las historias Y las seguía Contando Como si tuviera Un público Maravilloso Que lo escuchase Había solamente Un joven Un joven Estudiante Que Estaba Como a No sé Una cuadra Una cuadra y media Que lo miró Por mucho rato Y decidió Acercarse Y le dijo Señor Con mucho respeto ¿Por qué usted Está contando Historias aquí Si nadie Lo escucha Señor Yo Le sugiero Y le aconsejo Que se vaya mejor Para la casa Capaz que pase La policía Y lo tome preso Porque crea Que está con demencia Senil O cualquier cosa Y la gente Se va a reír De usted Señor Váyase para la casa Usted A esta edad Debería estar descansando Viendo televisión O cualquier cosa El viejo Armando El desarmando Lo miró Y le regaló Una sonrisa Un poco cansada Producto de la edad Y le dijo Joven Muchas gracias Por acercarte A conversar conmigo Mira Cuando yo era joven Así como tú Contaba historias Para cambiar El sistema Que rige este mundo Ahora que estoy viejo Cuento historias Para que el sistema Que rige este mundo No me cambia A mí Insisto Muchas gracias Por tu preocupación Joven Pero esto Me mantiene vivo El joven No halló Qué decir No supo Si reírse Si despedirse Si pedir disculpas Solo se fue Caminando Y el viejo Armando El desarmando Se quedó mirándolo Hasta que el joven Desapareció Entre la multitud Tomó sus cosas Dio una reverencia A nadie en realidad Porque nadie Lo estaba mirando Y se fue En plazas Pueblos Y mercados Armando El desarmando Contaba cuento Contaba cuento Yo Yo no cuento Por contar Ni por tener Buena voz Cuento Porque la palabra Tiene sentido Y razón Y no es palabra De ricos Ni cosa Que se parezca Mi cuento Mi cuento Es de los andamios Para alcanzar Las estrellas Porque el cuento El cuento Tiene sentido Cuando palpita En las penas Del que morirá Cantando Verdades Verdaderas Y no las lisonjas Fugaces Ni mucho menos Las famas Extranjeras Porque allí Allí donde Llega todo Y donde Todo comienza Cuento que Ha sido valiente Siempre será Una palabra Nueva Esta Esta es la historia De un Durazno Si De un Durazno De un Durazno Que no quería Madurar De un Durazno Que no quería Salir de su Zona de Confort De un Durazno Que tenía Miedo De estar Vulnerable En otras Palabras Un Durazno Como tú Como tú O como yo La historia De un Durazno Sangrando Temprano Un Durazno Durazno Del árbol Cayó Su piel Era rosa Dorado Del sol Y al verse La suerte De todo Frutal Durazno Debes salir A recorrer Tu vida Debes hacer Tu propia Historia No Árbol Si yo no quiero Me quiero quedar Contigo No quiero Dejarte Solo No quiero Lo siento Durazno Lo siento Yo orillas De un río Su fe Lo hizo Llegar Ya voy ¿Quién anda ahí? Ya voy No se ha empezado ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Dicen que en este valle Los duraznos son de los duendes ¿Qué? ¿De los duendes? No No porque yo soy un durazno único e irrepetible No soy de nadie Soy solamente mío El durazno Se empezó a acostumbrar en este lugar Ahí a las orillas del río Y ahí se quedó Por algún tiempo Pasó cierto tiempo En el mismo lugar Hasta que un buen día Se puso a escuchar Una melodía muy triste del sur Que así le cantaba Desde su interior Que le encanta es tu carozo Porque tu cuerpo Al fin tiene un alma ¿Qué? ¿Mi carozo? ¿Tengo carozo? ¿Y mi cuerpo al fin tiene un alma? Pero ¿Qué es un alma? ¿Qué es un alma? ¿Y si tu ser estalla? ¿Será el corazón el que sangre? ¿Eso quiere decir que Es peligroso sentir emoción? ¿Y la canción que escuchas Tu cuerpo abrirá Para el alba? Carozo ¿Me está diciendo que Mi cuerpo abrirá Para el alba? ¿Eso quiere decir que Voy a morir? Pero Si estoy recién viviendo Y yo no quiero morir ¡Quiero vivir! No entiendo carozo ¿Qué es la vida? ¿Ah? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? ¿Donde el mayor Vienes pequeño? ¿Por qué toda la vida Sueño Y los sueños Sueños son? No entiendo Es verdad que no entiendo La brisa de enero A la orilla llegó La noche y el tiempo La noche y el tiempo Sus horas cumplió Y al llegar el alba El carozo cantó Partiendo el durazno Que el río cayó Y el durazno partido Yace sangrando Bajo el agua Ahora Me pregunto yo Si un durazno Está sangrando ¿Está muerto? ¿O está más vivo Que nunca? ¿O está más vivo Ah, tú ¿O está más duro Ah, tú Ah, tú Ah, tú Ah, tú Ah, tú Ah Ah Qué bueno que llegaste Te estaba esperando hace mucho tiempo ¿Por qué tardaste tanto? Es que me quería ver guapa para ti ¿Y? ¿Cómo me veo? Te ves más hermosa de lo que imaginaba Muchas gracias ¿Me puedo acostar a tu lado? Por supuesto Ven, acuéstate aquí El anciano Se movió de la cama y acurrucó su cabeza en la almohada Ella se acostó ahí a su lado El anciano Sonrió Ella, la muerte También sonrió El anciano cerró los ojos Respiró por última vez Y ella también No, 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 no No, no, no Yo sé mejor que nadie que me he fallado Sí, yo me he fallado muchas veces Lo que me he prometido se me olvidó Y sea ciencia cierta que me he engañado Aunque nadie me amaba igual que yo Y lleno estoy de razones para despreciarme Y sin embargo quiero ser feliz Que allí hay en el otro mundo Que en vez de infierno o en vez de gloria Que una nube de tu memoria me llegue a mí Que allá en el otro mundo Que en vez de infierno o en vez de gloria Y que las nubes de las memorias me lleve a mí Echó de mí la culpa Me hago cargo Esta historia que les voy a contar Si alguien o alguna persona se siente identificada Son cosas del imaginario Ella resolvió matar a su marido Tal como le escuchan Tras cincuenta años de fastidio Su matrimonio había sido un delirio Y estaba hastiada hasta de los ronquidos De su marido Y otros sonidos De su marido Ella resolvió matar A su marido Tadeus 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 ¿Puedes bajar por favor? Que debo conversar contigo Algo pero muy importante Ah Eufemia mujer No fastidies Estoy viendo el partido Tadeus Tadeus ¿Puedes bajar inmediatamente por favor? Que debo conversar contigo Algo muy importante Tadeus El marido Apagó el control remoto Mecánicamente Eufemia Su mujer Jamás le había hablado en ese tono Bajó las escaleras Se sentó al lado de ella Y le dijo Ya Eufemia ¿Qué me quieres decir? Tadeus Debo decirte algo muy importante Voy a matarte Rió Tadeus Rió Tadeus El marido Ay Eufemia Estás bromeando Tadeus ¿Cuándo he bromeado yo ¿Cuándo he bromeado yo Hemos bromeado yo En este Tadeus? ¿Cuándo he bromeado yo En estos 50 años De matrimonio? Tienes razón Tienes razón Eufemia Tú nunca has bromeado Y entonces ¿Por qué te voy a bromear Con algo tan importante Tadeus? Tadeus El marido No sabía si reír Si ponerse serio Rió nuevamente Tadeus A ver Eufemia A ver ¿Y cómo piensas matarme? Tadeus Nunca te tomas nada en serio Todavía no lo sé Es una decisión Muy importante Pero mira He pensado Algunas cosas A lo mejor Si Todos los días Pongo un poquito De cianuro En el café Un poquito De cianuro En la sopa A lo mejor Al Dos meses Tú podrás morir O También he pensado Que Cuando tú Estés arriba En la escalera Y quieras bajar Yo vaya por detrás Y ¡Pam! ¡Triplo! 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 ¡Jeje! Y caigas al primer piso Y Pero También he pensado Que Cuando estés ¡Rrrr! Durmiendo Y roncando Terriblemente Yo Entresigilosamente En el cuarto Y con el candelabro De plata Que nos regaló Mi mamá Para nuestro matrimonio ¡Pam! ¡Te dé la cabeza! ¡Ay! Dadeus En realidad Es Una decisión Muy importante Todavía no lo logro Decidir Dadeus El marido Se dio cuenta Que Eufemia Su mujer No estaba Bromeando Dejó de comer Cualquier cosa O de beber Cualquier cosa Que fuese Cocinado Por ella Por Eufemia Empezó a adelgazar También No quiso Bajar más Del segundo piso De hecho Aprendió A hacer pipí Y hacer Sus necesidades Del balcón Lo que tenía El patio Muy hediondo Y para qué Decirle Las ojeras Que tenía Tadeus Porque dormía Así Con un ojo Abierto Y el otro Ojo Cerrado Esperando Que su mujer Entrara Sigilosamente Y le diera Con el candelabro De plata En la cabeza Uy Tadeus Enfermó Del sistema nervioso Tadeus Enfermó Del estómago Enfermó Del corazón Enfermó De la cabeza Así es Y a los seis meses Tadeus Falleció Y eufemia Su mujer Que era Muy piadosa Y muy religiosa Iba todos los días Todos los días A la iglesia A agradecerle a Dios Por haberla librado De ser Una asesina Eufemia Se libró De matar A su marido Pero ahora Extraña Los sonidos De su marido De su marido Insisto Si alguna de ustedes Alguna vez Ha pensado Hacer eso Hasta ahí nomás Yo les digo Pero bueno Todo esto es Producto del imaginario Hay una mujer Que se llama Magda Lemonier Y No sé si algunas veces Ustedes han recortado Palabras de los diarios Pero ella lo hace Y su historia es La siguiente Magda Lemonier Recorta palabras En los diarios Palabras de todos Los tamaños Y las guarda En caja Magda Lemonier Recorta palabras En los diarios Palabras de todos Los tamaños Y las guarda En caja Así es Magda Lemonier Recorta palabras De todos los tamaños Y de todos Los diarios Y las guarda En cajas En cajas rojas Guarda las palabras ¡Furiosas! En cajas verdes Guarda las palabras Amantes En cajas azules Guarda las palabras Neutras En cajas amarillas Guarda las palabras Tristes Y en cajas Transparentes Guarda las palabras Que tienen magia A veces ella Abre las cajas Y las pone En la mesa Y se sientan Para que las palabras Se mezclen Como quieran Como quieran Donde quieran Donde quieran Con quien quieran Cuando quieran A veces ella Abre las cajas Y las pone En la mesa Y se sienta Para que las palabras Se mezclen Como quieran Donde quieran Con quien quieran Cuando quieran Cuando quieran Y es en ese momento Cuando todas las palabras Todas las palabras Le cuentan a Magda Le Monier Todo lo que ocurrió Y le anuncian Lo que sucederá ¿Por qué? Porque Magda Le Monier Recorta palabras En los diarios Palabras de todos Los tamaños Y las guarda En cajas Magda Le Monier Recorta palabras En los diarios Palabras de todos Los tamaños Y las guarda En cajas Palabras de todos Y las guardas Mamma Soy un nieto Un nieto como cualquier nieto, nieta o niete que me esté escuchando Que tenía una abuela, ¿sí? Tenía una abuela que era muy especial Mi abuela era... no sé, miren A veces mi abuela se comportaba como los 82 años que tenía según su fecha de nacimiento Pero había días en que se comportaba como una niña de 5 años Como una adolescente de 12 años Como una mujer de 25, de 47, de 2, de 10, de 50 No sé, tenía como una especie de máquina del tiempo en su interior Y a mí eso me gustaba mucho También decían los adultos y las adultas que tenía como una mirada perdida, extraviada Pero yo creo que no, porque cuando esa mirada se encontraba con la mía Se los juro que me contaba todos los mundos por los que había recorrido Mi abuela era mágica Les voy a contar la historia de mi abuela y el maripozón El maripozón es esa paloma nocturna que vuela en la noche alrededor de las lámparas Y que tiene distintos nombres a lo largo de toda Latinoamérica De hecho, en la historia de mi abuela y el maripozón Todos los días Todos los días Así como un acto de... Sagrado, como un ritual A las 7 de la tarde en punto Íbamos a tomar 11 a la pieza de mi abuela Yo Mi hermana mayor Y mi mamá Quien la peinaba Con mucho cariño Mucho cariño Hasta que entraba el maripozón Y se paraba ahí en la lámpara En ese momento Mi abuela como que Como que volvía en sí Como que le daba una alegría Inmensa Y nos decía Otra vez ha entrado El maripozón Decía la abuela Decía la abuela Y era en ese momento cuando todos y todas Teníamos que salir de la habitación Mi mamá Le llevaba el amén Porque decía que eso la ponía feliz Fuera, 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 fuera Ustedes saben que para poder espantar al maripozón Yo debo hacerlo Pero con el secreto de la abuela Así que Fuera, fuera, fuera Muchas gracias por la 11 Muchas gracias por la pelada hija Muchas gracias queridos nietos y queridas nietas Pero fuera, fuera, fuera Todos y todas salíamos así Mi abuela Cerraba la puerta con llave Bajaba las celosías de las cortinas Tomaba un tocadisco antiguo que ya ni sonaba Y lo ponía ahí en la mesa de centro Prendía dos bombillas Y dejaba todo a media luz Lo que no sabía mi abuela Era que ese día Yo Me había quedado escondido Sin que se diese cuenta Para conocer el secreto de mi abuela El maripozón Dejaba de dar vueltas en la En la lámpara Y empezaba a caminar Por el espejo de la cómoda de la abuela El maripozón se sacaba las alas Y se sentaba en la silla Mi abuela Abría el armario Sacaba unos bigotes Sacaba un traje de hombre Y sacaba un sombrero El maripozón Sentado en la silla Ya no era un maripozón Era un hombre de su nudo Mi abuela Abría la gaveta Sacaba unas trenzas Y sacaba un vestido de novia El maripozón se ponía de pie Se ponía los bigotes Se ponía el traje Y se ponía el sombrero Mi abuela Se ponía las trenzas Y el vestido de novia Y eran ellos Sí Era mi abuela Y mi abuelo Y yo los reconocí Porque eran idénticos Idénticos a la fotografía Que mi abuela tenía ahí En el comedor de su casa Y mi abuelo Abría los ojos Le sonreía Mi abuela Mi abuela muy coqueta Le pasaba su mano Y se ponían a caminar lentamente Empezaban a flotar Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundos Como un niño frente a Dios Sí Y volaban Danzaban Y cada cierto momento Se detenían en el aire Y se besaban Enamorados Mucho enamorados Siempre alrededor De la lámpara De mi abuela Ese era el secreto De mi abuela Ese era el secreto De mi abuela Y el maripozón Pero yo nunca le conté a nadie Porque era el secreto De mi abuela Y el maripozón Esa fue la historia En esta ocasión De la abuela De mi abuela Y el maripozón Y el maripozón ¿Acaso tengo tabaco? Si no tengo De dónde saco Lo más cierto Es que no Pito Ay, ay, ay Me querí Ay, ay, ay Me querí Ay, ay, ay Me querí Me querí Ay, ay, ay Voy a hacerme Un cigarrito Con mi bolsa tabaquera Lo fumó Y botó La cola Y recójala Y lo que quiera Me querí Me querí Me querí Me querí Me querí Y lo que quiera Y lo que quiera Y lo que quiera Y lo que quiera Muchas gracias por haber escuchado Y haber viajado Espero de todo corazón Que lo hayan podido hacer En sus imaginarios En sus historias En sus duraznos En sus abuelas En sus mariposones Y en todo lo que hemos entregado hoy día Con mucho cariño Soy Desarmando Narraturgias Alfredo Giver Yo soy Desarmando Narraturgias Yo soy Desarmando Narraturgias Desarmando Narraturgias Desarmando Narraturgias Gracias.